Bueno, nosotros ya hicimos una inspección preliminar estructural donde se observó el comportamiento del puente. Este es un puente metálico, es un puente que por naturaleza vibra, obviamente las piezas, las conexiones se van deteriorando con el tiempo y esto lo que hace es aumentar la vibración. El compromiso que asumimos hoy es destinar 100 millones de pesos para los estudios de patología y repotenciación estructural que podrían tardar de 3 a 4 meses. Entonces, hemos invitado a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a la seccional Córdoba, para que sean ellos quienes desarrollen este estudio y con esto tener con celeridad los resultados. Una vez conozcamos cuál es el presupuesto que requiere la repotenciación de este puente, gestionarlos para que en el 2023 podamos intervenir el puente y reforzarlo y así darle tranquilidad a toda la comunidad de Montería. En este momento no tenemos riesgo de colapso, hay fuerte vibración en el puente, sin embargo estamos tomando medidas. La restricción de vehículos de carga sobre el puente y obviamente vamos a estarlo monitoreando. Si es necesario restringir en un sentido o en el otro, el paso de los vehículos actualmente lo vamos a hacer en aras de garantizar la estabilidad del puente mientras sepamos qué se debe hacer y obviamente una vez sepa qué se debe hacer, invertir los recursos para su repotenciación. Nos comprometimos a poder intervenir el paso nacional en el municipio de Purísima, exactamente, gracias, de Purísima, donde faltan 2.5 kilómetros de intervención en rehabilitación. Hoy nos comprometimos a invertir 5 mil millones de pesos en esa rehabilitación para dar solución definitiva. Lo haremos en el año 2023, hoy fui claro con la comunidad, no disponemos de recursos en lo que queda este año, lo haremos y apropiaremos los recursos en enero del 2023 y con eso, con el contrato actual, poder intervenir a darle solución definitiva a ese corredor. Importante decir sí que el día de mañana se hará una inspección por parte de técnicos expertos del INVIAS para verificar qué mantenimiento de carácter correctivo podemos hacer mientras que podemos ejecutar la solución definitiva sobre ese tramo.